Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible tal vez sea una maldición Disfrute sus labios mordiendo los míos En mi amuchas ganas de meter de mí Disfrute escuchar cuando estás Todas humillaciones y respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Solo, solo, soltero y sin compromiso Así como tú Qué gusto te diste de jugar conmigo y con mis sentimientos Todo fue en un nightclub Una noche de loquera No es tan fácil que me arranques de tu vida No mi niña no seas necia Vas allá de donde dirás Te aconsejo que analices Y aunque no debería Todavía te estoy extrañando Mi mente me dice que me deja Pero nunca le hago caso Porque estas ganas de besarte a mí me están mandando Y con la mía Cuando se te antoje sentir mis caricias Dame una señal para que cuando quieras Esto se repita Tu color en la fecha Lo hacemos ahorita No se te antoje sentir mi padre No se te antoje sentir mis caricias Gracias por ver el video.